Hola, en este video les voy a mostrar ideas para una fiesta con Minnie en color rojo. Minnie Mouse, vean que bonita esta niña con su diadema, con su vestido tan hermoso, rojo con puntitos blancos. El moñito negro, ay pero que hermosura, esta es la mesa de postres. Los globos enormes, pastel, dulces, globos, el mantel también con los mismos colores, miren que hermoso. Aquí bueno, está padrísimo para tomarse fotos con el personaje favorito de la festejada. Vean el tuque, tiene la falda de la mesa, el moño de Minnie Mouse, corazones. Qué bonito todo y qué bonitas ideas. Aquí está para poner pastelitos, postres. Ay, miren que hermoso pastel. Minnie Mouse. Todo tan perfecto, tan bonito. Otra mesa de postres con globos, con imágenes como en fotos. Este está decorado, listo para empezar a poner ahí los postres. Como que esta foto la tomaron antes de que pusieran los deliciosos postres. Aquí, blusa y cosas para la cabeza en rojo. Vean, puras perlitas. En la parte de las orejas, el tubo. Aquí, este es un centro de mesa, como una macetita. El centro de mesa, con el nombre de la festejada. El mantel está hermoso. Aquí todos los dulces, unas paletas con la cara de Minnie Mouse. Qué hermoso todo. Cada centro de, no, cada mesa de postres. Con diferentes formas de decorarla. Los globos. También aquí compraron varias Minnie, para ponerlas aquí. En el centro, en el... En las mesas de postres. Aquí, muchos postres. Cuadros. Con el número también de la edad de la festejada. Con un moñito rojo. Con puntitos blancos, para que vean que... Pues es de la... Festejada. Todo muy personalizado. Flores. Y postres. Globos. ¡Guau! Vean nada más. Y este es como una lámpara, porque supongo que estos foquitos prenden. Pero con la silueta de Minnie. Todo tan bonito. Cada detalle. Con los colores del personaje. Estos bolitos supongo que son para darlas a los invitados. Pasteles, postres. El cuadro de la Minnie. ¡Qué bonita! Con una corona de reina. Postres, pasteles, globos. ¡Ay! Las galletas que son hermosas. Vean. El número del cumpleaños de la festejada. Las galletas. Con la carita de Minnie. ¡Ay! ¡Qué hermosas orejas! Flores. Postres, pasteles. Minnie de peluche. Globos con los colores de Minnie. Cajitas con dulces. Pasteles. Espero les gusten mucho estas ideas. ¡Vean! Gracias.